Bueno, hoy tenemos los estudios de UBS San Pedro Alcántara por unos invitados muy especiales. Yo tuve el gusto de conocerlos en Marbella, en un restaurante que, bueno, ya sabéis que solemos poner muchas cosas bonitas de lo que allí organiza. Pues en esta ocasión era el Año Nuevo Ruso y estaban ellos allí. Y bueno, pues con tan buena suerte que tuve la ocasión de poder hablar, saludarlos y hoy pues tener una cita con ellos para que nos hable mucho más de lo que ellos representan. Y es que tienen la representación en exclusiva de unos grandes vinos con un diseño único, bueno, que nos ha encantado. Yo creo que está revolucionando en todo el mundo entero, pero sobre todo aquí en Marbella, en la Costa del Sol, han tenido una brillante aceptación. Y de hecho, en los mejores restaurantes y más prestigiosos están ya estos vinos, tanto en la gama de tinto, rosados y también sus exquisitos cabas. O champán, que en francés tenemos que decir la representación. Es muy importante que sepamos distinguir porque todo lo que sea español es cava y lo que venga de francés que tenéis la patente, ¿no? Que viene de ahí. Bueno, vamos a saludar y me contéis todo eso. Hola, buenas tardes. Se trata del señor Bruno y también del señor Rolando. Pues encantada y me alegro mucho de que hayáis venido hasta los estudios. Y enhorabuena por lo que representáis, que me imagino que es hoy por hoy lo de más prestigio, la gama más prestigiosa, tanto por el diseño como la calidad del contenido. Es así. Cierto. Y bueno, pues vamos a comenzar por los comienzos de la firma. Es una gran firma que la trae desde Francia, el señor Cristian. Odigier. Odigier. Y yo decía, pero este diseño, esto tan bonito, si es que es una preciosidad, ¿no? Y es que está también, está enlazado con lo que el señor Cristian ha hecho en su vida, ¿no? Sí, exactamente, sí. Cuéntame, porque yo quiero... Eso, mi socio Bruno, que es origen italiano, pero nacido en Francia y él conoce uno de los socios de Cristian Dijier, el señor Cristian Dijier. Y él te puede explicar más o menos a qué es el licor, señor. No, 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 no. Que son de vignoble francés, del sur-oeste al nivel del vino y, por supuesto, de Rens al nivel del champán. Y reentramos en realidad en el mercado, digamos español, con un nuevo producto, bueno, la vodka, que es de moda actualmente, con siempre el mismo diseño que Cristian Dijier, con su botella Energy Drink, ¿no? Que le permite compararse totalmente al Red Bull para acompañar justamente la bebida de la vodka. Y esta gama de vino está muy, 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 muy conocida en Inglaterra y de Inglaterra estamos lanzando un poquito en el mercado europeo para que lo conoce los europeos. Porque en Estados Unidos, China, la Rusia son países que ya conocen un poquito el producto a través de la ropa de Cristian Dijier. O sea, que ya es muy conocido, ¿no? Habrá muchas personas que les suene, además, como esto también irá en internet puesto, pues habrá muchísimas personas de todos los países que conozcan la firma. Sí, exactamente. ¿Y cuándo empiezan el diseño con las botellas? Porque el señor Cristian son viticultores de toda la vida, ¿no? Sí. Tienen ellos sus bodegas. Ellos son propietarios de bodegas. Ellos, lo que eran antiguamente, eran diseñadores de alta moda. Y hace exactamente unos 30 años, más o menos, ¿no? Sí. Ellos se lanzaron lo que era el mundo del vino y el mundo del champán. Y a raíz de ahí ellos quisieron introducir esto en el mercado con buen éxito. Y, efectivamente, Miami es un sitio donde realmente es high top quality en allá. Entonces, para eso... Es para ampliar un poquito la producción. Porque lo que ha hecho es una gama de vino para su propio millón, digamos. Es decir, la gente del entorno de la moda, entonces, utilizaba el champán para sus amigos, su fiesta, etc. Y a raíz de eso, como tenía éxito, ha empezado a hacer una producción un poquito más importante para distribuirlo. Claro que sí, porque en toda fiesta que se preste, ¿verdad? Tiene que haber champán para ahorita. Y además las botellas van vestidas todas de galas, ¿sí? De galas. Sinceramente, Marbella está dando bastante éxito. Bastantes lugares en Marbella no están haciendo pedidos. Y, bueno, a raíz de ahí vamos a intentar introducirlo bastante bien en el mercado. Y esperemos que, para entrar en la entrada de la primavera, que tengamos un poquito más de éxito con la ayuda de usted. Claro que sí, con la ayuda. Tenéis muy buenos amigos también, muy buenos contactos. Y, bueno, ya el producto ya lo dice todo, que es lo más importante, ¿no? Que el producto merezca la pena. Y son uvas también de tipo Merló, ¿no? Si quieres definir un poco el contenido, tanto en tinto como en champán, en blá, en rosado. ¿Qué tipo de uva es con la que se está elaborada el contenido? Son vignobles tipo Bordeaux. El Merló del Chilat, que con su nombre está muy conocido. Y ahí tenemos un Sauvignon Blanco. ¿Este, por ejemplo, de qué año es? De Cañada. Bueno, son vinos bastante jóvenes. Bastante jóvenes. El champán no, tiene ya 25 años de uva. Pero el vino, como es una producción masiva reciente que hemos hecho por Europa, son de 2009 a 2011. Quiero decir que son recientes salidas. Claro, ¿no? Los vinos jóvenes da mucho juego también, porque si es para un almuerzo, para una merienda, para terminar como queramos, ¿no? O sea, los vinos jóvenes da mucho juego, ¿no? Es más fácil para introducirlo en el mercado también. Porque cuando hablamos ya de una gran reserva, el costo se pone elevado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que el mercado sea fácil para todo el mundo, que sea un precio comercial para nosotros. Y a raíz de ahí, sinceramente, el mercado es bastante amplio. Además de tenerlo en los restaurantes, se podrá comercializarlo, lo tenéis en venta en casas de distribuidoras de vinos, ¿no? De gran gourmet, ¿no? Como puede ser en Corte Inglés o en tiendas específicas de vino, que hay muchas en Marbella. ¿Se pueden comprar allí o no? Solamente podremos tomarlo en restaurantes. No, por el momento la distribución queda exclusivamente a los profesionales de la restauración, que no hay una distribución en venta al público directo. No hay, no, no se puede. Porque tenemos la distribución y es verdad que la implantación la hemos hecho en sitio exclusivo, es decir, que hemos intentado por una botella de su diseño elegir un sitio que va justamente con el ministerio. Claro, claro, por ejemplo, el vodka, porque el vodka era más en un tipo de copas elegantes, bonitos, discotecas en Puerto Banu, de esos que hay tan bonitos, ¿no? Sí, exactamente. No le vamos a hacer publicidad, pero bueno, si es para vender esto, si lo hacemos. Sí, no, tanto el champán que la vodka, es más reservado este sitio más de noche, copa de noche, discoteca, etc. Y el vino toca los restaurantes de Colombia, no le conviene. Bueno, vamos a volver a hablar del diseño, porque yo he visto otras botellas con otro tipo de diseño. Los diseños, ¿cómo lo hacéis? ¿Cada año introducéis un diseño nuevo para que los coleccionistas, los que les guste que la puedan coleccionar? ¿O cómo va el diseño, o sea, el envasado, lo vais ahí cada año poniendo uno distinto, en cada añada? ¿Cómo se va a hacer el diseño de las botellas? No, digamos que el producto que va a ser dentro tendrá siempre la misma imagen. El Merlot, por ejemplo, siempre tendrá esta imagen. Ahora, la gama de vino se puede ampliar y ofrecer más diseño. Sí, tipo de diseño. Es que el tipo de botella, hay un montón de cosas, el tipo de diseño, la forma de cómo está el diseño, eso puede cambiar. Pero en general, la referencia al producto va con su imagen. El Merlot tiene que... Por ejemplo, si volvemos a la gala, que fue una gala muy bonita del año nuevo ruso, pues también hemos visto la botella, más lo han visto nuestros telespectadores y está subido en Internet, que lo podríamos ver también nosotros y en Boob Marbella. Ese diseño de Varosky, a ver, contarme también es vuestras botellas, es vuestros vinos, ¿no? Pero también se le ocurrió al amigo Manuel Espinosa de ponerle, instarle de Varosky, ¿no? El gran amigo Manuel Espinosa, aquí le mando un saludo de parte de Bruno y nosotros. Saludado queda a Spinesa. No, él es un chico muy profesional, lo que es en el mundo de alta moda y joyas, y se ofreció de echarnos una ayuda con la experiencia suya y con el conocimiento de las joyas. Y se ofreció a hacer un diseño bonito, lo que es a la botella de Champagne Christian O'Digy, si no me equivoco, ¿no? Correcto, sí. Sobre todo de la Rosado. Y sobre todo Rosado, y sinceramente está dando un éxito bastante grande. Y como todo el mundo sabe que Manuel es un hombre muy profesional. Es un chico, un diseñador muy joven. Sí, muy joven. Pero con una trayectoria ya maravillosa. Bastante amplia. Y por qué no tener una persona al lado como él siempre nos facilita mucho lo que es el trabajo y promocionarnos un poco con él. Y eso fue la idea nuestra y la idea del señor Manuel. Lo que nos demuestra que además de ser unos vinos exquisitos, dan mucho juego para un diseño de glamour. Y aquí en Marbella pues hay mucho glamour, ya sabéis, que con tantas fiestas y tantas... Y además me imagino que os veremos mucho por este sector ya. Sí, bastante. Ya toda la temporada. Sí. Aunque viajéis, pero bueno, será un placer siempre veros, ¿no? Que podáis venir cuando queráis, aportarnos a alguna cosa o me vayáis a presentar. Si queráis alguna presentación, pues procuraremos asistir. Y de conocer también al señor Cristian, que estamos deseando de felicitarlo también. Seguro, seguro. Por esta amplia gama. Y bueno, tenéis un correo electrónico para personas que quieran más información o quieran contactar con vosotros para tener en sus restaurantes estos exquisitos vinos o vinosca. ¿Tenéis una página web para demostrarla? Sí, tenemos una página web de Cristian DJ. Y si no me equivoco, creo que de aquí a una semana o dos tendremos una exclusividad en internet, lo que es una página un poquito más amplia. Que es esta... Sería así, Cristian DJ guay, punto es. Sí, punto es. Sería porque... Para la página de España, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros viene con permiso desde los Estados Unidos y al que da el visto bueno, ¿no? Y a raíz de ahí, la página va a ser una página bastante amplia, donde la gente podrá informarse y podrá hablar directamente con nosotros. Pues estupendo, saludaremos a los telespectadores y los internautas para que estén más en contacto y tengan más información. Pues muchísimas gracias por venir. A usted. De verdad, que os doy la enhorabuena de todo corazón porque me parece un producto estupendo y que, bueno, pues que está revolucionando y ya estamos viendo la muestra de ello y que, bueno, pues lucirán, bueno, en nuestra mesa estupendo. Sí, sí, vamos a la cena y va a ser inolvidable con estos vinos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Señor Rolando. Gracias a usted. Es vuestra casa, cuando queráis. Nosotros estaremos encantados. Y ya otra vez haremos un brindis con este champán tan delicioso. Seguro, seguro, seguro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.